Uno de los diputados que estuvo en la Casa Rosada hasta hace un ratito con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, es Oscar Sago, diputado nacional, antes jefe de la bancada oficialista de la Libertad Avanza, luego renunciado, expulsado de ahí y ahora jefe de otra bancada, el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Alejandro Berkovic, lo saluda. Sago, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Usted ahora volvió medio al pago, ¿no? ¿Está ahí como de vuelta en el oficialismo? Siempre fui de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que siempre estuve en el pago de la Ciudad de Buenos Aires, no volví a ningún lado. Me quedé acá siempre. A la fuerza política. Nunca fui, viste, que suelen irse de ciudad provincia, de provincia ciudadano. Siempre me quedé acá. ¿Se acuerda quién hizo eso? Fue y volvió, fue y volvió, ¿no? María Eugenia Vidal, me acuerdo que la cargaban por eso. No, no sé. Ojalá hubiese sido un diputado. Me parece que fueron muchos diputados que son de ambos. Tienen todo el derecho porque lo ampara la Constitución, ¿no? Que dice bien claro. Si uno tiene y... Bueno, María Eugenia Vidal nació en la provincia de Buenos Aires. No la quiero meter en Quirombo con nadie igual en este aspecto. No, no, no me vas a meter. Digo la verdad y la verdad es para todo el mundo y aparte tiene todo el derecho. Sago, más allá de su filiación o de dónde se inscribe, digamos, su bloque, ¿qué hablaron ahí en la Casa Rosada? ¿Hay un horizonte de acción común para esas bancadas que estuvieron hoy representadas ahí de cara a las sesiones claves de esta semana? Fue muy buena la reunión. Dos horas, prácticamente dos horas. Y la verdad que hemos tirado todos los temas sobre la mesa. Bueno, ahí estuvo Federico Susseneier explicando todo lo que podría él de acá a fin de año ir tirando los temas que puedan venir al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Así que charlando y vamos a ver, hay una mesa ya, va a haber una mesa política, una mesa técnica donde se van a analizar tema por tema, hay un montón de temas a discutir que van a venir. Así que bueno, la reunión fue muy buena porque nos pusimos de acuerdo a que vengan los temas de una manera más ágil, que lo podamos ver antes, para cuando llegue al Poder Legislativo no tengamos que esas ideas igual que podemos desde esta mesa que puede ir conversando con los distintos sectores y bloques del Congreso de la Nación y pueda ser mucho más ágil y fácil su resolución después a futuro. Ahora, más allá de esos proyectos que son futuros, que son para los próximos meses o próximas semanas, lo de insistir con el aumento para los jubilados, que es algo que quiere hacer la mayoría de la oposición. ¿Ustedes pactaron no hacerlo este jueves? Nosotros vamos a hacer de la misma manera que hicimos antes. Vamos a ir objetivamente a... vamos a poner nuestra posición. Bueno, y veremos el miércoles después. ¿Cómo está? Sabemos que el tema de los aumentos de los jubilados, nadie dice que no, que no es justo ni otro estilo, pero sabemos lo que implica. Implica o con nuevos impuestos o implica romper el déficit fiscal, implica lo que fuese. Así que, bueno, primero antes de mandar una cuestión así, me parece que cada bloque o cada sector tiene que explicar de dónde va a sacar la plata. Aunque sería lo mucho más fácil para un Congreso de la Nación decir, vamos a poner X o tal cosa que lleva un presupuesto, es decir, de acá tenemos que sacar la plata. Bueno, que lo expliquen, porque es muy fácil. Es decir, lo que fuese para cualquier sector. En este caso es el sector de los jubilados, que bien postergados están y todo eso. Pero bueno, hay que explicar de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y de dónde sacamos el dinero. Claro, pero una de las cosas que le señalan justamente los opositores ahí en el Congreso al gobierno es que le acaba de bajar los impuestos a los ricos, ¿no? No, bueno, esas son todas chicanas que tiene la oposición permanentemente. Cuando no te dicen así, que vos le haces el dinero a la CIDE, y que sabes lo que es el 0,00 al lado de lo que ellos quieren implementar. Y cuando vos le decís así, te dicen, bueno, pero vos gastaste 10 pesos con 50 en el área de ecos. Y siempre son chicanas. Y la verdad que las chicanas, muchachos, ya estamos grandes, la Argentina tiene demasiados problemas como para poder darnos chicanas permanentemente. Sago, ¿qué tal? Gabriela Vulcano los saluda. ¿Cómo está? Me pidieron cinco minutos, ya van como ocho. Es muy cortita, es muy cortita la pregunta. Se reunieron y el oficialismo cuenta con el voto del PRO y también del MID para tratar de frenar esta avanzada que quiere hacer la oposición para revalidar la ley de movilidad jubilatoria. ¿Sabe si hay algún otro diputado o diputada de otras fuerzas políticas que los vayan a acompañar a ustedes en esto? Es una gran posibilidad, es una gran posibilidad. ¿Del radicalismo? No, es una gran posibilidad. O sea, nosotros lo vamos a hablar y vamos a sentarnos a hablarlo con todos los bloques. Después, si es radicalismo, si parte de Hacemos, si parte de los bloques provinciales, acompañan es otra cosa. Pero vamos a hablar con todo. Vamos a hablar con todo. Y vamos a poner en la mesa de discusión siempre, absolutamente, todo el tema. ¿Entendés? Por eso es discutir. Y que todo aquello que tienen su razón de haber acompañado o no, bueno, yo queremos que nos explique y nosotros les daremos nuestras razones. ¿Por qué me parece que hoy no? Porque el momento, el de hoy, es conveniente absolutamente para nadie. Digo, me parece que eso es lo más justo y es hablar con todos los sectores. Porque el diálogo y seguir dialogando y buscar el consenso, eso lo vamos a seguir discutiendo con todos. ¿Usted cree que van a conseguir el tercio necesario para bloquear la insistencia con el proyecto? Nosotros creemos que sí. Que van a entender los diputados, me parece que va a entrar la razón, vamos a tener la suerte de que todo el mundo se va a sentar en la discusión y me parece que se va a entender que la Argentina no podía seguir haciendo lo que seguimos haciendo. Me parece que hay que darle un criterio, es decir, el criterio está, a ver si está claro. Porque si no parece que nosotros decimos que no al aumento de los jubilados porque decimos que no, porque somos malos, porque no queremos, porque queremos que estén postergados, que no nos interesa. No nos interesa como a todo el mundo y creemos que están postergados los salarios de los jubilados. Ahora, queremos también saber de dónde vamos a sacar el dinero y que no complique las pertejas que tiene el Gobierno Nacional para seguir creciendo, para poder tener una lógica a futuro. Y decir, bueno, el dinero lo vamos a sacar acá, en tanto tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, tenemos que tener un objetivo, ¿no? Porque así la Argentina vino decreciendo. Queremos saber, a partir de acá, cómo la Argentina crece y aparte de crecer la Argentina, crezcan los salarios de los jubilados, de los monstruos postergados, etc. Respecto de los universitarios... Te dijo, dale, porque me van a matar los demás, porque me pidieron 7 minutos y la vamos a matar. Última, ¿cree que en el caso de los universitarios, en el Senado también se va a poder bloquear este intento del Congreso de que tengan financiamiento? No sabemos, es el tema del Senado, hoy no discutimos eso. Bien, Sago, gracias, hasta luego. Gracias a vos. Muy amable. Era Oscar Sago, ex titular de la Cámara, perdón, de la bancada. Dale, 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 por favor. Re apurado el chabón, espectacular. La Cardeus es el colchón que...